Ella es mi novia Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Mi novia se me está poniendo vieja Del peso de las cosas que aconseja Si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá